Yo era una niña Muy candorosa Que no sabía Lo que era amor Yo por el bosque Cruzaba medrosa Y a ver al lobo Lloraba del error Pero he cambiado Completamente Pues soy estrella De Hollywood Yo me divorcio Semanalmente Y en la pantalla De los niños Soy un flun Vete ahora los niños Con los vendedores Y de todos Quienes mucho más De los mayores Ahora viajo en auto Tengo admiradores Y un millón de cartas Recibí diciendo así Capelucita 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 Mi amor Quisiera Volverte loca Que mi emoción Al verte tan bonita Es conseguir Un beso de boca Para mí Capelucita 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 Eres el bello Más popular Capelucita Muñequita Encarnada Que al pasar A todos Nos verás De enamorar Capelucita 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 La verdad, la felicidad, mujerita y pasada, me ha trajado a todos los fracos enamorados.